Gracias, señora Presidenta. Como Presidenta de la Comisión de Ambiente, hoy tengo la satisfacción de volver a este recinto con cuatro dictámenes unánimes de lo que siempre recalco es una política de Estado en nuestro país. La creación de dos parques nacionales y la ampliación de otros dos. Esta vez se trata de la provincia de Córdoba, de la provincia de Chaco, de la provincia de Tucumán y de la provincia de Entre Ríos, de su fauna, de su flora, de sus paisajes, de su cultura, de su gente, del desarrollo de sus pueblos. En Córdoba, localidades como Miramar de Anzenusa, que tengo el placer de conocer, Morteros, La Paquita, Altos de Chipión, La Para, Marul, Balnearia, La Rinconada, Brickman, Villa Fontana, Rosario del Saladillo, que ayer estuve reunida con los representantes de la comunidad aborigen en Sanavirona, quienes me expresaron sus demandas y necesidades, Obispo Trejo, La Puerta, Las Arrias, y me quedan varios por nombrar. Entre Ríos, Diamante, donde nació nuestra senadora Estela Olalla. Chaco, La Lionesa, Las Palmas, Tucumán, Alpachiri, Concepción, El Mollar, Tafí del Valle, Angostura. Y aquí quiero disculpar a la senadora tucumana, Beatriz Ávila, porque tuvo que regresar a su provincia, ya que falleció un familiar cercano y no pudo estar, pero por supuesto, acompaña la ampliación de este parque a Conquija y acompañó en su momento su creación. Al final, cuando hablen todos, voy a mencionar una observación que hizo la senadora Corpachi que vamos a incorporar a Proyecto Senadora. Para todos estos pueblos que mencioné, para todos sus habitantes, la decisión de hoy significará, si todos hacemos las cosas bien, más empleo, especialmente relacionado al turismo de naturaleza. Para todos los argentinos, una invitación a hacer turismo en nuestro país, en nuestros parques. Para los ciudadanos del mundo, una oferta de naturaleza para dar respuesta a una demanda que cada vez es más creciente, fundamentalmente después de la pandemia, de este tipo de turismo. ¿Qué podemos vivir en estos lugares? Cuando vamos a Conquija, en Tucumán, podemos apreciar algo que es increíble. Selva de yungas, por un lado, y glaciares de los nevados de la Conquija, en el mismo parque nacional. Este parque fue creado con motivo del bicentenario de nuestra independencia en el 2016. Hoy lo hacemos aún más grande con esta ley de ampliación. Es sumamente rico en patrimonio cultural. Me acuerdo de mis compañeras, de otras compañeras tucumanas con las que se votó este parque. Soportar los alisos resguarda a perpetuidad el yacimiento inca conocido como la ciudadcita, la más importante de esta cultura al sur de Machu Picchu. Este parque nacional fue posible gracias al apoyo de la Fundación WIS, a través de la ONG Argentina Banco de Bosques, liderada por Emiliano Escurra. Cuando vamos a Predelta, en Entre Ríos, un parque nacional que los propios vecinos de Diamante entregaron tierras propias para enaltecerlas con este parque que se creó, en donde arroyos y canales verdes son con la gran influencia del gran río Paraná, motoriza también el ecoturismo regional, en cifras que son increíbles porque tienen la misma visitación que el parque nacional a Talampaya, a pesar de que es 85 veces más pequeño. La misma visitación que Talampaya. Esto nos avisa que el potencial de ecoturismo argentino es un verdadero gigante dormido en nuestra economía. Con rasgos similares, seguramente el senador Rojas y el senador Simerman van a hablar mucho de él, es el parque nacional que tiene una alta vocación social, justamente un potencial educativo y recreativo para las comunidades y las ciudades, los centros urbanos cercanos, la misma resistencia, corrientes, los pueblos que recién decía, Leonesa, Las Palmas, Colonia Benítez. Y tiene el desafío, Laguna del Palmar, de hacer una estrategia de comanejo con los pobladores locales en lo que es la zona de reserva. Junto con la reserva provincial Isla de Cerrito, este jardín de más de 5.000 hectáreas de humedales, es una selva de galerías y lagunas que tiene un enorme potencial también entre los destinos regionales y nacionales de oferta de ecoturismo. Aquí hablábamos con las organizaciones y con la gente y los intendentes que vinieron en oportunidad de la comisión, las oportunidades que con poca infraestructura puede generar este turismo para explotar este rincón del Chaco. Senderos, callas, paseos en bicicleta, de eso se trata la creación de empleos sustentables. Y llegamos a Córdoba con el Parque Nacional Ancenusa, que hoy se convierte en el Parque Nacional número 41. Y acá surgen algunas cosas destacables. Primero es que desde 1937 no se creaban parques de esta magnitud, de más de 500.000 hectáreas. Y si de volver atrás se trata, el otro día estando en Ancenusa aprendí mucho más de ahí. Y es que solía ser un centro turístico con más camas que Villa Carlos Paz, mar chiquita. Después de la inundación de 1977 dejó bajo agua como 105 hoteles. Bueno, nunca más se volvió a ser lo que era hasta hoy. La creación del Parque Nacional va a ser un punto de inflexión para que desde la mano del turismo de naturaleza volvamos a impulsar esta zona y todos los municipios que algunos de los cuales mencionaba y otros tantos me quedaron. Esta iniciativa fue impulsada por los municipios de La Cuenca, algunos están acá. y fue impulsada otra vez por el aporte invalorable de la Fundación WIS, el mayor donante de tierras del mundo. La colaboración del capítulo argentino de Natura Internacional, liderado precisamente por una bióloga cordobesa que vive en Miramar de Ancenusa, Lucila Castro, que está acá. Y la centenaria ONG Aves Argentinas, Hernán Cazañas y todo su equipo que también está acá acompañándonos. Sembraron, y supimos todos, sembrar junto con el gobierno provincial durante la gestión de Mauricio Macri, la semilla institucional y administrativa que esta noche va a culminar en la creación de este gran parque. Quiero volver a destacar la donación de la Fundación WIS, porque se trataron de 28,4 millones de dólares para Conquija y de más de 5,8 millones de dólares para Ancenusa. Son 34,2 millones de dólares que WIS ha donado y se ha convertido en el mayor donante de superficie de la historia para el sistema argentino de parques nacionales. Gracias, gracias, gracias a todas las organizaciones y también a las autoridades locales, provinciales y nacionales. Es un esfuerzo y una decisión de todos. Están aquí también algunos jóvenes de Miramar, de Ancenusa, de la ONG Líderes de Ancenusa, que están muy comprometidos, focalizando mucho en educación y concientización. Pero hoy nos toca cumplir el rol a nosotros, al Congreso de la Nación, a este Senado, consagrando todo esto en una ley, consagrando esta política de Estado otra vez, como lo hemos hecho otras veces. Y esto, como decíamos en otras oportunidades, si bien es el fin de un proceso, es el inicio de otro mucho más desafiante. Porque tenemos que lograr desarrollar todo el potencial de estos parques y reservas de la mano de las comunidades locales. Para ello será necesaria inversión en infraestructura para lograr la accesibilidad del turismo nacional e internacional, mayor conectividad y un escenario que promueva las inversiones. El turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Un dato que tengo, la verdad no tengo actualizado, pero sí del 2017, una consultora que hizo un muy buen informe, en el 2017 hubieron 57,1 millones de turistas entre internos y extranjeros en Argentina. Eso representó un gasto en turismo de 15 mil millones de dólares. En los últimos 10 años el turismo se duplicó. Y en los próximos 10 años el turismo en general podría generar 750 mil nuevos empleos, mientras el turismo de naturaleza explicaría más de 300 mil nuevos puestos de trabajo. Ese potencial de creación de empleo es una herramienta clave de desarrollo económico, pero también de desarrollo territorial. Porque lo que hace es distribuir la población a lo largo y a lo ancho de nuestro país y genera empleo de arraigo local, además de empleo verde, empleo nuevo para nuestras economías regionales. Como todos sabemos, hay decenas de localidades en nuestro país que viven y crecen gracias al turismo. Como dije, esto es una gran oportunidad, que nos exige diseñar una política pública sostenida a lo largo del tiempo alrededor del turismo de naturaleza, en donde de vuelta vamos a necesitar inversión privada, invertir en infraestructura, en todo lo que tiene que ver con conectividad terrestre y aérea. Necesitamos acompañar estas decisiones que tomamos hoy con decisiones estratégicas que den impulso a lo que hoy estamos haciendo. Porque nuestras necesidades son muchas, las de las comunidades son muchas. Y estamos hablando en muchos casos de energía, de combustible, de agua, de caminos. Hay mucho por hacer. Con lo que hacemos hoy no será suficiente. Nuestro país, nuestra naturaleza, nos regala este escenario único que hoy decidimos proteger y conservar. Y que además contribuye a cumplir nuestros compromisos internacionales, nuestras metas de biodiversidad, nuestra lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, como les decía, nos ofrece esta oportunidad de generar empleo verde, de fortalecer además la identidad de nuestras comunidades, de preservar nuestro patrimonio cultural, además de contribuir al desarrollo de la educación y de la investigación científica. Pero aprovechar esas oportunidades depende de las decisiones de gobierno. Es nuestra responsabilidad como Estado, de cada uno de los que están hoy aquí, autoridades locales, autoridades provinciales, autoridades nacionales. Esto recién empieza y ustedes lo saben. Ahora viene el trabajo más duro. Espero estar dentro de algunos años contando la cantidad de argentinos y extranjeros que visitaron nuestros parques y la enorme riqueza que pudimos generar cuidando lo más importante y lo más maravilloso que tenemos. Uno de los países con mayor diversidad biogeográfica del mundo. Gracias. Gracias, senadora.